Vámonos a esta información importante para ustedes del Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello. Adelante. Se conoce como cáncer de cabeza y cuello al grupo de tumores malignos que aparecen en la cabeza y en la región del cuello. Entre las localizaciones más frecuentes en las que pueden localizarse se encuentran los senos paranasales, la nasofaringe, región posterior de las fosas nasales, la orofaringe, amígdala, paladar blando, base de lengua, la hipofaringe, región baja de la garganta, la laringe, la cavidad oral, mucosa oral, encía, paladar duro, lengua y suelo de boca, la lengua y las glándulas salivales. La detección temprana es clave para erradicar el cáncer de la cabeza y el cuello con éxito. De hecho, casi tres cuartos de todos los cánceres de cabeza y cuello se pueden detectar durante un examen físico realizado por un especialista. No obstante, la falta de síntomas específicos hace que normalmente este tipo de cáncer suele detectarse cuando se encuentra en una fase avanzada. Los síntomas pueden incluso llegar a pasar desapercibidos para algunos profesionales sanitarios no especializados en este tipo de cáncer. Por eso es importante vigilar a las personas con factores de riesgo conocidos como aquellas que beben y fuman con frecuencia. Se insiste así que el adecuado interrogatorio, examen físico, el oportuno y correcto método de estudio imaginológico solicitado por el profesional especializado, podrían ayudar a detectar de manera precoz y eficaz estos síntomas de tumores y así, de esta manera a elevar la posibilidad de cura de la enfermedad. Luego del diagnóstico, los pacientes deben ser abordados por un equipo multidisciplinario, integrado idealmente por un oncólogo clínico, un cirujano de cabeza y cuello y un radioterapeuta. Pero en muchas ocasiones la persona presenta comorbilidades, como haber tenido un infarto, ser hipertenso, tener comprometidos los pulmones por ser fumador o presentar insuficiencia renal, por citar algunos ejemplos, y esto requiere la intervención de muchos especialistas. Se necesitan enfermeras, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, infectólogos y estomatólogos especialistas en la mucosa bucal, especialistas en dolor, entre muchos otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!